Los habitantes del corregimiento Pueblo Nuevo de Pensilvania Caldas piden un mejor servicio de acueducto. Aunque hace tres años fue construida una planta de tratamiento de agua para el acueducto de Pueblo Nuevo, el sistema de potabilización aún no funciona plenamente. Al parecer la arena y la gravilla utilizada para los filtros no es la adecuada. Otro problema, según los habitantes del corregimiento, es que sufren por falta de líquido en verano, debido a que la quebrada se seca. En invierno el problema es diferente, hay que quitar la alimentación de la quebrada, debido a que llega con lodo y afecta los filtros de arena. La comunidad también se queja por el aumento de tarifas hace cuatro meses, que pasaron de 5.000 pesos bimensuales a 6.000 pesos mensuales. Adicionalmente, habitantes aseguran que en la parte de arriba de la bocatoma del acueducto existen varias fincas con cultivos, que terminan contaminando el agua. El alcalde de Pensilvania, Jesús María Ospina, indicó que cerca de la quebrada del acueducto hubo una invasión, pero funcionarios de la oficina jurídica del municipio visitaron la zona y retiraron los invasores. Con respecto a la planta de tratamiento, el mandatario municipal sostuvo que se adelantan unas mejoras para optimizar el servicio y hacer un mejor proceso de potabilización. Sobre el alza de las tarifas, destacó que revisará dichos ajustes para determinar el aumento real. El alcalde consideró la opción de surtirse de la quebrada La Rica, que es de mayor caudal. El proceso se haría gracias a unas recientes reformas aprobadas en el Consejo para que las empresas públicas de Pensilvania intervengan en los acueductos de los corregimientos.